y qué tal a todos mis mancos y mancas como están de excelente y sobre todo ya quiero seguirle y motivado a un nuevo episodio más de Ninja Gaiden Sigma lo bueno es que ahorita donde vamos a ir, lo bueno, lo malo es que hay varias pruebas de demonios que lo tenemos que hacer para poder obtener recompensas jugosas pero pues a la vez es una de las partidas que a mí más disfruto, lo malo es que había un enfrentamiento contra alma y pues vámonos, aquí ya saben que tenemos que correr como si no hubiera un mañana oh, pero si lo lanzas es hora de correr como una golfa como pueden ver esto está fácil necesitas que se las se peguen de este lado y ya, ni siquiera ya, hemos prácticamente acabado antes esta parte me mataba muchas veces vamos a guardarlo por si algo pasa aquí es mejor bajar poco a poco listo 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 ¿Qué son estos bueyes? No sé cuántas tengo de estas Una más y listo Vamos a agarrar el escarabajo de una vez Aquí nos podemos lanzar directamente hasta abajo, no pasa nada Así que nos vamos a lanzar directamente hasta abajo De otro lado si nos hubiéramos matado Bueno, mejoramos nuestra espada de madera Para que nos queden dos mejoras En pocas palabras con 70.000 la hacemos Vamos a hacer nuestro collar Para aumentarnos más la vida Y sacamos más rots Oh 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 Esa parte se aburridilla, lo sé. Pero si sirve, haberla hecho. Una de las mejores armas del juego, señores. Sin duda alguna, nos vamos. Esta parte, este, da un poquito de pereza. Lo chido es que podemos... ...otar muchísimos puntos. Oh. No. 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 Se viene a lo pesado, las momias. Esta parte me da pereza señores Ya se la saben Esta parte me da pereza Y así vamos a obtener muchísimos puntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muere de una vez, perro! En esa parte, lo más las momias es lo que más flojera. Pero todo lo demás está fácil. Espíritu diabólico. Si ya tenemos 23.000, nos quedan 50.000. Bueno, 47.000. Vamos a cambiarnos los petrechos. Vamos a ponernos el arco. Aquí con cuidado porque si me caigo, tengo que gastar munición innecesaria. Pero ahí está. Sí se pudo. Vamos a ir ahora contra un jefe. La verdad es bastante fácil. Y después me enfrentaré a unos 60 demonios. Que ahí sí voy a hacer un corte, sí o sí. Porque si no, se me va a hacer eterno. Aparente que me queda tomar mi tiempecito. Y este... Y pues nada más. Aquí está bien fácil. Oh. Vuelvemos para acá. Subimos esta plataforma. Vuelvemos para acá. Subimos esta plataforma. Brincamos. Y saltamos para adelante. Y ya. Se ahorran dolores de cabeza innecesarios, créanme. Pues aquí es donde vamos a subir bastante de nivel. Y la razón es por Alma. Alma es el siguiente boss del juego. Bueno, técnicamente. Un boss difícil del juego, mejor dicho. Una pata seca, faltan tres. Segunda pata. Segunda pata. Segunda pata. Como ven no es un boss tan difícil. Más que ahorita viene una parte gay Y de aquí cuando le falta una pata es cuando se pone más gay Y ya, como pueden ver este jefe no es tan difícil Ahorita voy a decirles donde están unos 60 demonios Y los haré Y para el siguiente capítulo ya les enseñaré la recompensa Para no hacer un corte porque veo que ya está llegando a los 20 minutos O bueno, ahí veremos, veremos señores, veremos Bueno, mejor sí lo voy a incluir en esta parte Maestro niño, obviamente Ahorita donde agarramos el cáliz voy a volver ahí Oh, bueno Alma demonio mayor Esta parte que viene me da pereza Aquí creo que vale la pena regresarse Ok, creo que aquí hay 60 demonios, creo Si no, pues investigamos, no pasa nada No pasa nada Ok, creo que ahí no podemos entrar. ¡Uf! Aquí no hay nada que pueda agarrar. Los paquichingos vienen pa'ca, pa' nada, al parecer pa' nada. Bueno, matamos a uno de los ninjas nada más y obtuvimos algunos puntos. Ok, vamos bien, vamos bien. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Listo. Vámonos. No hay nada más. No hay nada más. Oh, hijo de perra. No hay nada más. 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 Vamos a agarrar el cofre de aquí y después nos vamos. Cuidado con lo que me gastaron estos perros si lo ocupo. Este. Vámonos. Vámonos. Ok. 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 Bueno, a ver, el jefe de esta zona está bien perro, asqueroso Vámonos por acá ¿Por qué? Porque a ver, ¿qué hay? Uf, bueno, por ahí no se puede pasar Vamos por acá No, mames No, mames No, mames ¿Cómo agarró uno de estos? Vueltenme Oh, que la verga Oof Oof ¿Dónde me metí? Voy a generar una prueba Ah, mierda Oh, botos Uh, es muy buenísimo Oof No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!